Siempre, anda tratando de anticipar el futuro de... Con sus padres de adivinación ante las cámaras del borde y la flaca, nos adelantó lo que le espera Larry Hernández este próximo año. ¡Ay, mi madre! Y según sus predicciones, las cosas no van a ser fáciles para el cantante. Vamos a escuchar qué dijo el brujo mayor. El asentado y respetado brujo mayor de México nos habló de la situación legal que vive nuestro amigo Larry Hernández y cómo repercutirá en su trabajo este 2016. Está bastante difícil que el trabaje, no va a poder trabajar, no van a querer contratarlo y no va a trabajar. Lo único que va a pasar es que ahí se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo y hasta junio, julio podrá recuperarse para dar sus conciertos que él daba, ¿no? Imaginamos que el brujo se refiere a trabajar en el próximo año, porque en estos finales del 2015, Larry tiene más trabajo que nunca. Pero la cosa se puso más interesante porque el brujo nos reveló lo que dicen las cartas de la personalidad de Larry. Haciendo un análisis psicológico de su forma de cantar, yo creo que eso se manifiesta en su personalidad. Por lo que vemos las cartas del brujo mayor como que no quieren mucho a Larry y dicen cosas que no le convienen mucho al grupero. Definitivamente, yo creo que él se desquitó a nombre de otros artistas que han sido mal pagados por este contratista barato. Y ya tenían más o menos la idea de lo que iba a pasar. Inclusive, pues, el señor nunca se hubieran contratos. Todo era la palabra, ¿no? Entonces, como que Larry agarró el lugar, el lugar extraordinario del que yo me voy a desquitar por todos, ¿no? Lo están haciendo medio mártir o lo están haciendo medio héroe, porque el machismo impera, ¿no? Tú sabes que la mayor parte de las bandas que andan reconociendo por ahí en Estados Unidos y en el norte de México, cantan de los narcos y de esto y del otro. Eso le gusta a la gente. Entonces, ¿pueden crear un ídolo falso? ¿Pueden crear un ídolo falso?